Al conocer la metodología del programa de deporte de Chilin International a jugar, me di cuenta que nuestras misiones son muy parecidas y que compartimos los mismos valores. Creo que la práctica del deporte como una herramienta para una vida saludable y las habilidades de vida que se van desarrollando a través de la activación física como lo es el respeto, la responsabilidad, el trabajo en equipo, les permite a los niños y a los jóvenes tener una visión positiva de la vida, una visión que los enfrente a cada uno de los roles y problemas de la vida que les toca enfrentarse y por supuesto creo que los enseña a tener mucho más autoestima, a creer en lo que son, eso creo que es lo que les ayuda el hacer deporte, el practicarlo cada día y bueno yo estoy feliz de la firma del convenio que vamos a hacer, que estoy segura que vamos a poder ayudar a muchos niños de nuestro México. Muy bien pues, muchas gracias por tu mensaje, muchas gracias por este aprendizaje que hoy vamos a unir en alianza y que estoy segura que con la expertise que tú tienes Paola en luchar impensablemente para lograr los objetivos que Chile International tiene en ayudar y apoyar a quienes más lo necesitan y que hoy unimos nuestras fuerzas, entonces firmemos los convenios que tienen en la mesa. Y de repente me empezó a gustar tanto y empecé a soñar que quería una medalla olímpica, que empecé a soñar que quería llegar a hacer algo importante y sabes que empecé a hacer, empecé a trabajar mucho, empecé a entrenar mucho y obviamente tenía que, para ir al deporte tenía que ir bien en la escuela también, tenía que hacerle caso a mis papás, tenía que obedecer a mis maestros también y obviamente a mi entrenadora que era la que estaba ahí todo el momento conmigo y pues poco a poco fui avanzando hasta que ahorita que ya estoy un poco más grande ya puedo decir que todo ha valido la pena, que todo el esfuerzo que hicieron mis papás como seguramente el esfuerzo que están haciendo sus papás, pues de acá y de adelante ha valido la pena. Al conocer la metodología del programa de deporte de Children International a jugar, me di cuenta que nuestras misiones son muy parecidas y que compartimos los mismos valores. Y bueno, les voy a contar... Gracias.